Como gobernador, en mi toma de posesión, expresé que íbamos a fomentar dentro del Plan Quintana Roo 2011-2016 el impulso a los ejes solidarios, a los ejes fuertes, competitivos y verdes. Y uno de los ejes para llevar a buen puerto nuestras acciones es la inversión en salud. Hoy estamos cumpliendo con un anhelo más de la ciudad de Chetumal y desde luego para cubrir la demanda de la lectura y el diagnóstico y la detección temprana y oportuna del cáncer de mama. Con esta unidad, UNEME de BICAM Chetumal, estamos apoyando a las mujeres y a la ciudadanía del municipio de Otompe Blanco, de Bacalar, de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, estamos invirtiendo 18.7 millones de pesos. Y este es un compromiso más que estamos cumpliendo con la gente de Quintana Roo, con la gente del sur del estado. Se suma esta UNEME de BICAM al UNEME de BICAM de Cancún y esto nos permite estar a un máximo de dos horas de distancia de la población de cualquier municipio de Quintana Roo, como máximo, para que se puedan realizar las pruebas necesarias para la detección oportuna de esta enfermedad. ¡Gracias!